bienvenidos una vez más a este canal el día de hoy voy a hablar de el grupo del año 24 como discutí en el primer vídeo muchos de los elementos que caracterizan a la demografía shoujo hoy en día surgieron en los años 70 en estos años hubo un gran cambio dentro de la demografía que vino de la mano de un grupo de creadoras a las que se les ha nombrado con él con el título de grupo del año 24 este término grupo del año 24 hace referencia al año showa 24 o 1949 que es el año en que algunas de las mangakas que se incluye en este grupo nacieron sin embargo hay mucha discusión alrededor de si usar este título es correcto o no porque pues en realidad la mayoría de las mangakas que se agrupa en esta etiqueta no nacieron en el año 24 pero a falta de una mejor etiqueta usaré esta para referirme al grupo a lo largo del vídeo las mangakas que pertenecieron a este grupo son empezando por moto hakyo keiko tekemiya y yumiko shima ellas tres son los pilares de este grupo sin embargo de ellas únicamente moto hakyo nació en 1949 otras artistas a las que también se incluye en este grupo son ryoko ikeda minori kimura toshe kihara ryoko yamagishi ichiyo yukari mineko yamada y yasuko auike también nanae sasaya esta fue la primera generación de mangakas que crecieron ya leyendo manga shoyu antes de ellas ya había habido artistas como machiko hasegawa y toshiko ueda quienes habían comenzado su carrera antes de la segunda guerra mundial por ejemplo toshiko ueda me parece que hizo su debut en 1937 y ellas ya habían ellas fueron las artistas que se encargaron de cimentar a la demografía shoyu como una demografía para manga misuno hideko perteneció a la siguiente generación y ella por ejemplo fue asistente de osamu tezuka y eventualmente continuó como artista sol como artista en solitario e hizo grandes series ella fue una de las más grandes inspiraciones para la mayoría de las mangakas del grupo 24 sin embargo éste seguía siendo un campo predominantemente masculino algunas mangakas como ichiyo yukari y moto hagio cuentan que cuando ellas iban en primaria y se les preguntaba qué querían de ser de grandes ellas escribían la ellas escribían mangaka sin embargo los profesores sólo se reían de ellas porque no era una profesión que aún se considerara para las mujeres y no era muy bien visto sin embargo esta generación logró una profesionalización del campo volviendo haciendo que ésta se volviera una carrera posible para las mujeres antes de ellas el manga shoyu se consideraba un estilo de arte que no debía de ser tomado muy en serio la mayoría de las historias eran graciosas y simples a veces eran lindas o muy melodramáticas solían ser superficiales sin embargo con el éxito de de princess night de osamu tezuka las editoriales se dieron cuenta de que efectivamente en las mujeres en las niñas había un mercado interesante de explorar y así fue como se empezaron a hacer revistas que estaban dedicadas a niñas entre los 60 y 70 hubo un boom del manga lo que significó que se hicieron de repente muchísimas revistas nuevas en todas las demografías lo que significó que se abrieron muchísimos nuevos espacios en las revistas shonen por lo que los artistas que originalmente escribían para las revistas shoujo dejaron estas revistas para pasar a la shonen que era a donde realmente querían ir muchos de los artistas que comenzaron trabajando en las revistas shoujo lo hacían como una forma de ganar experiencia para eventualmente poder pasar a una revista shonen entonces con este boom con estas nuevas oportunidades de trabajo pues finalmente pudieron hacer esto sin embargo esto dejó un hueco enorme en las revistas shoujo por lo que se empezaron a abrir concursos y se abrieron muchísimos espacios para que jóvenes creadoras pudieran entrar a ellos editoriales grandes como kodansha empezó a hacer sus primeros concursos de esta demografía en el caso de estos concursos se presentaban chicas muy jóvenes moto hayo se presentó al concurso de kodansha con sólo 15 años de edad es importante señalar también que muchas de las mangakas de este grupo tenían una experiencia previa antes de presentarse a las grandes editoriales porque hacían dojinshis o cómics amateur que son básicamente autopublicaciones ellas hacían pequeños cómics que se encargaban ellas mismas de imprimir distribuir y vender con un grupo que se especializaba en hacer este tipo de mangas por lo que ellas si tenían ya aunque sea una pequeña experiencia en crear sus propias historias habían comenzado a ser dojinshi a los 14 13 15 años y esta generación comenzó a debutar a sus 16 17 y 18 años fue en la década de los 70 cuando la gente por fin comenzó a comprender que el manga shoujo no era sólo una demografía para niñitas y fue reevaluada como un medio completamente capaz de lidiar con temas en el corazón de la experiencia humana cuando esas autoras por fin lograron hacer su debut gracias a distintos concursos hubo una serie de cambios que se hicieron en la demografía en el primer vídeo ya discutí con profundidad los elementos visuales que se incorporaron gracias a esta generación entonces aquí los voy a mencionar de manera sucinta en primer lugar hicieron un cambio dentro de la estética que venía influenciado de él de el ilustrador yunichi nakahara quien hacía ilustraciones para las revistas shoujo a inicios de los 20 30 y dentro de estos cambios estuvo principalmente los ojos que se volvieron una de las marcas más importantes dentro del shoujo porque se volvieron en la forma visual de entender las emociones de los personajes un segundo cambio fue en cuanto a los marcos que son todo lo que contiene a las imágenes y a los diálogos antes solían ser lineales y todos tenían forma cuadrada o rectangular sin embargo esta generación lo que hizo fue jugar con las formas y así crear nuevos significados para los marcos los marcos se volvieron una nueva herramienta narrativa para este tipo de autoras ya que al sobreponerlos podían hacer que en un mismo dibujo convivieran distintos tiempos y espacios hoy en día esta es una característica que incluso ha sido adoptada en otras demografías porque pues es una herramienta muy conveniente para este tipo de dibujo ahora en cuanto a elementos temáticos este grupo de autoras trató con temas nuevos que antes no se habían explorado algunos fueron temas un poco más simples como el enamoramiento adolescente que fueron historias que ellas introdujeron por primera vez ya que se dieron cuenta de que muchas de las lectoras estaban creciendo junto con las revistas así como ellas lo habían hecho habían empezado a leer estas series teniendo no sé unos 8 o 9 años pero a sus 15 y 16 años podían tener otras preocupaciones entonces fue cuando se empezaron a incluir historias de romance también esta generación hable ampliamente de la sexualidad keiko takemiya fue la primera mangaka en publicar en una revista una historia que incluyera de manera explícita una relación entre dos chicos este fue el caso de la serie la balada del viento y los árboles en español la tenemos publicada únicamente en españa con la editorial milky way esta serie mostraba relaciones homosexuales y escenas sexuales no muy explícitas eran en realidad escenas que estaban medio censuradas por elementos florales o por poner el foco en otras cosas que hoy en día si las vemos podrían causar un poco de risa pero que genuinamente fueron pues revolucionarias en su época porque nunca se había dibujado algo así y mucho menos es una revista para niñas sólo con este tipo de historias esta generación fue la que se encargó de crear el género biel también el género yuri que es el de romance entre chicas y también exploraron la sexualidad no sólo en esos aspectos también por ejemplo moto hayo en su historia quién es el onceavo pasajero también tiene un personaje que no tiene un género explícito y queda que es la manga acá de la rosa de versalles tiene una pequeña historia que se llama claudín en la que habla de un personaje transexual y es cierto que muchas de las historias que se hacían en la época con cosas que se salían de la norma con relaciones que salían de la norma no tenían los finales más felices solían tener finales más bien trágicos y eso es algo muy criticado de esta generación sin embargo algo que si me parece como importante reconocerles es que ellas finalmente abrieron la posibilidad de que se contaran historias de estas personas de estas relaciones de manera mucho más abierta también profundizaron muchísimo más en las relaciones es decir ya no era solamente como el príncipe y la princesa se enamoraban después de que uno rescatar a la otra sino que ya había mucho más mucha más profundidad en las relaciones en cómo pasaba el enamoramiento también hicieron historias que fueran serias y ya no solamente cómicas o tiernas en las que se incluían distintos tipos de problemas ellas experimentaron con distintos géneros comenzaron a escribir historias de ciencia ficción de fantasía realista y también tomaron inspiración de cosas como la literatura y el cine europeo el rock and roll y su cultura y de el género conocido como bildungsroman o novelas de crecimiento coming of age por lo que sus historias se volvieron completamente distintas de lo que hasta ese momento se había escrito también por ejemplo yumiko oshima publicó una serie llamada tanjo en la que habló de el embarazo adolescente esta serie se publicó en 1970 por lo que también fue un tema que antes no se había tratado en una revista para niñas moto hagio y keiko takemiya rentaron un departamento juntas que pronto pusieron a la disposición de todas las artistas de la época este departamento sirvió como estudio y como vivienda para muchas de ellas fue un espacio de reunión que permitió que ellas se conocieran que intercambiaran ideas se inspiraran unas a otras y colaborarán en distintas series de manga artistas notables como shio sato yasuko sakata yuki yokai akiko hatsu nanae sasaya mineko yamada aiko ito michi tarazawa y misako nachi frecuentaron este departamento al que se le conoció como el salón oizumi muchos de los artistas que pertenecieron a esta generación incluso guindia continúan creando moto hagio por ejemplo dijo que ella no se va a retirar hasta que sus manos dejen de funcionar y me parece que su último trabajo publicado salió en 2021 de las revistas también muchas de las revistas en las que estas artistas debutaron aún continúan hoy en día como es el caso de la revista nakayoshi que es la revista en donde hoy en día se publica carcaptor sakura también también publicaron en la revista margaret que en ese momento se llamaba shook and margaret y ahora únicamente es margaret en esta revista se publicó se publicaron series como la rosa de versalles y también la revista ribbon que es la revista donde hoy en día se publica honey lemon soda algunas de las series más importantes que se publicaron por estas artistas y que aún hoy en día continúan teniendo éxito y siguen siendo una gran influencia para creadoras son la rosa de versalles de ria cuyqueda esta es una historia situada en la revolución francesa y que comenzó su serialización en 1972 la rosa de versalles es una historia que está situada en la revolución francesa y sigue al personaje de garfrançois quien a la edad de 14 años es nombrada es nombrada como la guardiana de la reina maria antonieta por lo que el personaje de oscar termina viéndose envuelto en todo el drama que implicó la revolución francesa y además en todos los dramas personales de maria antonieta es una historia la verdad muy muy divertida a mí me gustó mucho yo la primera vez que lo vi fue a partir del anime esta historia esta serie se publicó entre 1972 y 1979 en la revista margaret y en 1980 tuvo una adaptación al anime eso fue lo que yo vi y ya más tarde leí el manga genuinamente es muy divertido y creo que aún hoy en día y siento que aún hoy en día es una serie muy entretenida actualmente en españa la publican no recuerdo la editorial lo voy a poner aquí y en inglés tiene una edición súper de lujo de udon que son cinco tomos súper grandes pasta dura con un papel muy caro otra de las otras de las historias son las de moto hagio moto hagio se reconoce como una de las creadoras más importantes no sólo fue el pilar de esta de este grupo sino que se le ha reconocido de muchísimas formas por toda su labor artística y como mencioné es una de las artistas que continúa creando aún hoy en día en español la editorial tomo domo en españa se ha encargado de publicar algunas de sus historias como es el caso de el clan de los po que también comenzó su serialización en 1972 que es una historia sobre vampiros el clan de los po es una serie que se publicó entre 1972 y 1976 y se recopiló en siete volúmenes en españa es una edición de dos volúmenes y la historia sigue a los personajes edgar por chen el mayor por chen el mayor por chen el mayor por chen el y alan twilight en los dos primeros son hermanos y alan es un amigo y ellos son vampiros que sin embargo se volvieron vampiros a la edad de 14 años lo que representa una serie de problemas para su clan que es el clan de los poco la historia no es necesariamente lineal pero también es muy entretenida fue esto y la rosa de versailles se comenzaron a publicar en el mismo año y fueron dos de las historias más aclamadas críticamente aún hoy en día son de las historias más reconocidas de esta generación de creadoras y quién es el onceavo pasajero que es una historia de ciencia ficción que ha contado con adaptaciones al anime y creo que tiene incluso una película y también tiene una una de sus colecciones de historias cortas que se llama catarsis es una antología de 13 historias que se publicaron entre los 70s y los 90s de moto hagyu en el caso de keiko takemiya milky way también en españa ha empezado a traer su obra la primera que publicaron fue la balada del viento y los árboles que es la primera serie biel de la historia publicada en una revista la balada del viento y los árboles de keiko takemiya también está situada en francia en un internado de únicamente chicos a finales del siglo 19 el protagonista de esta serie es serge patter quien llega a este internado y se le pone en el mismo cuarto toque gilbert cucto quien es un chico que es conocido por tener relaciones amorosas con estudiantes más grandes sin embargo serge decide que quiere acercarse a gilbert y quiere hacerse su amigo entonces en esta serie seguimos la historia de ellos dos y todo el drama que implica su relación y actualmente está en publicación destino terra que es una serie de ciencia ficción que también me parece que cuenta con una adaptación al anime sin embargo en estos textos estas historias no se consiguen fácilmente en méxico o si sí obviamente con un precio más elevado de lo que es el manga nacional como podemos ver la mayoría de estas historias están situadas en europa igual también era algo que llamaba mucho la atención ya que en ese momento aunque ya obviamente japón ya sabía ya había abierto sus fronteras y había mayor intercambio aún continuaba siendo un poco complicado viajar a otros países este grupo de mangakas también establecieron relaciones de amistad muy importantes y en el caso de moto hayo y keiko takemiya viajaron europa un poco más adelante juntas para conocer los lugares de los que llevaban tantos años escribiendo otra cosa me parece muy importante mencionar es que el impacto de estas creadoras no quedó únicamente en la publicación de manga si fue durante su generación cuando por primera vez se alcanzó una aprobación crítica para el shoujo es decir que se le reconoció y empezaron a ganar premios estas series ya no sólo pensándolas dentro de la demografía sino en general como con los trabajos de moto hagio y de ryoko ikeda pero también son artistas que finalmente lucharon muchísimo para profesionalizar este campo para las mujeres keiko takemiya la mangaka de la balada del viento y los árboles especialmente se encargó de crear en un inicio talleres que le dieran herramientas a las personas que quisieran ser mangakas en un futuro en estos talleres aprendían desde dibujo con perspectiva hasta la creación de guiones lo cual ella dijo que fue una de las cosas que más trabajo le costó aprender por su cuenta y no quedó únicamente en talleres keiko takemiya en 2014 fue nombrada la presidenta de la carrera de manga en la universidad de kioto en esta carrera se prepara a obviamente se preparan aquellos que quieren ser mangakas reciben clases de dibujo de guión de distintas cosas pero también algo que ha impulsado ryoko ikeda son las exposiciones alrededor de las series de manga obviamente ella centrándose en el shoujo pero si le ha interesado como poder compartir este mundo con más personas y de otras formas ya no sólo viendo como el libro sino también apreciar la parte artística que implica un manga porque a final de cuentas los dibujos son arte entonces me parece que son son mujeres que genuinamente hicieron un trabajo súper importante para las generaciones que hoy en día son creadoras además de que la manera en que comenzaron a tratar nuevos temas o temas mucho más serios tuvo un impacto muy grande también en las niñas que los leyeron por ejemplo una vez asaya en 1994 tras leer el libro de la periodista atsukoshina que se llamaba oya ni naruhodo matsukashi kotoba anai que hablaba sobre abuso infantil lo transformó en un manga y este manga más tarde se le dio crédito cuando se cambiaron las leyes para la protección de los niños en japón en mayo de 2000 se le dio un premio a nanae sasaya por esta labor lo que lo cual sólo muestra el impacto que puede llegar a tener el manga en la sociedad japonesa y nanae sasaya después cambió su nombre en 2017 a nanae sasaya y continúa dando clases en la universidad de kioto me parece importante hablar de ellas porque genuinamente cambiaron todo el panorama para la demografía en su momento y aún hoy en día continúan siendo una influencia súper importante para muchos creadores no únicamente de la demografía shoujo sino en general motohayo creo que es la más reconocida y de la que más se habla incluso en esta serie de documentales de el mangaka de 21st century boys y pluto que en este momento no recuerdo su nombre hay un episodio el primer episodio de una mujer de una mangaka mujer se lo dedicó a moto hagio está disponible gratis en internet voy a poner abajo un link para que lo puedan ver en el que vemos cómo moto hagio trabaja aún hoy en día en algo en una página de una de sus series moto hagio a pesar de todos los cambios continúa haciendo toda su obra a mano y obviamente después digitalizándola pero todo lo hace ella aún analógicamente espero que les haya gustado este vídeo que les den ganas de ahora conocer más a las autoras y poder explicar un poco de lo que sí tenemos a nuestra disposición en español que aunque aún es poco me parece que es bueno e interesante que esté llegando por ejemplo yo no sé si tomó cómo va a seguir trayendo historias de moto hagio espero que sí pero este la rosa de versalles me parece que aún continúa en publicación y destino terra también o está a punto de salir el último volumen pero también algo que me parece interesante es que algunas son series cortas como por ejemplo el clan de los po son dos volúmenes grandes o sea que son en realidad como cuatro volúmenes quién es el onceado pasajero es un solo tomo claudín es un texto súper chiquito que va a salir pronto en españa bajo editorial arechi y este bueno la balada del viento y los árboles y es un poco más larga creo que son diez volúmenes que además son como volúmenes dobles pero destino terra es son únicamente cinco volúmenes entonces son historias no muy largas a las que pues ya es más fácil acercarnos y espero que este vídeo haya logrado que algunos de ustedes se interesen y se acerquen a estas a estas creadoras que a mí me siguen pareciendo increíbles y su arte nunca falla en deslumbrarme muchas gracias por ver este vídeo no